¡Ah! ¡Qué lindo día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Al hospital! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Jejeje! ¡En la comisaría! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Investigo el caso! ¡A la extensión de bomberos! ¡Ah! ¡Lindo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Estoy enfermo! ¡Hola! ¡Estoy enfermo! ¡Estoy en camino! ¡Mmm! ¡ARE! ¡¡¡Mmm! ¡Ajo! ¡¡Mmm! ¡Ajo! ¡¡Mmm! ¡Ajo! ¡AP! ¡Ajo! ¡Oh! ¡Muy mal! ¡Abre la boca! ¡No tiene sabor! ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Mmm! ¡Oye, mira! ¡Aaah! ¡Echo! ¡Estoy sano! ¡Ten cuidado! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Estoy solo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Perdí mis gafas! ¡I can't see! ¡Ay, ay, ay! ¡Llamaré a la policía! ¿Hola? ¿Hola, policía? No, bomberos. ¡Ups, lo siento! ¡Hola, es la policía! ¡Policía! ¡He perdido mis gafas! ¡Estoy en camino! ¡Ayuda de emergencia! ¡Ah! ¡La policía está aquí! ¡Hello, hello, hello, hello! ¡Hm! ¡Perdí mis gafas! ¡Comenzaré la búsqueda! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Voy a hacer aquí! ¡Mmm, sencillo! ¡Opa! ¿Dónde está? ¡Oops! ¿Qué? ¡Oh, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Misión cumplida! ¡No es bien! ¡Gracias! ¡Yépe' se lo… ¡No! ¡Algo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que correr! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Ay no! ¡Llamaremos a los bomberos! ¡Bombero! 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 ¡No estaba durmiendo! ¡Oh no! ¡Fuego! 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 ¡Estoy en camino! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Mira el gase! ¡Mira el gase! ¡Mira el gase! ¡Oh oh! ¡Mira el gase! ¡Sin teléfonos en la escuela! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cárcel por quince minutos! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Saquémoslo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hey! ¡Sin teléfono al caminar! ¡Se muevo! ¡Cárcel por quince minutos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muñ! ¡Muñ! ¡Gracias! ¡Muñ! ¡Oh! ¡Muñ! ¡Ají picante! ¡Stop it! ¡La leche ayudará! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Sin teléfono mientras comes! ¡Ok! ¡Cárcel por 15 minutos! ¡Ok! ¡Hora de limpiar! ¡Hola! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sin teléfonos mientras limpias! ¡Bien! ¡Hey! ¡Encontré el teléfono! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Limpio primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Teléfono! ¡Gracias! ¡Te tengo! ¡Gay! ¡Sin teléfonos mientras limpias! ¡De nuevo! ¡Garcel por 15 minutos! ¡Achú! ¡Buenas noches! ¡Gay! ¡Quiero dormir! ¡Te veo! ¡Achú! ¡Sin teléfono por la noche! ¡Garcel por 15 minutos! ¡Achú! ¡Toma una almohada! ¡Estás arrestado! ¡Bébé! ¡Por tu mala actitud! ¡Mmm! ¡Y tendrán que... ...cumplir su condena! ¡Oh! ¡Muah! 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 ¡Quiero dormir! ¡Se quedó dormido! ¡Debo darme prisa! ¡Oh! Adoro el dinero ¡Esto fue pan comido! ¡Le falta un detalle! ¡Lo logré! ¡Yupi! ¡El premio! ¡Guau! ¡Bicicleta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me gusta el pastel! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Ups! ¡Han escapado! ¡El primero se escapó! ¡El segundo se escapó! ¡El tercero se escapó! ¡El cuarto saltó sobre él! ¡Todos se han escapado! ¡Ja, ja! ¡Encontré el primero! ¡Guau! ¡Tanto dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Qué bien! ¡No huirás de mí! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Ladrón, te tengo! ¡Me rindo! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Conduciré! ¡Te atraparé! ¡No me atraparás! ¡Ahora no, Teddy Bear! ¡Te tengo! ¡Ok! ¡Hola! ¡No es bueno! ¡No soy yo! ¡Adiós! ¡No! ¡Te tengo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Todos arrestados! ¡No! ¡No estamos Celebrados! ¡No! 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 ¡Gracias!